Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira y bueno, el día de hoy, después de muchas lunas, voy a compartir con ustedes la reseña y el comentario de una película que fue estrenada en el 2015, pero que yo acabo de ver hace un par de días en HBO, que es The Intern, o como se tituló en España, El Becario, y en América Latina, El Pasante de Modas. Pues bien, esta película fue dirigida por Nancy Mayer y cuenta con la participación de renombrados actores como Robert De Niro y Anne Hathaway. ¿De qué trata esta película? Pues bien, es una comedia, primero, y bueno, trata de una joven, de estas genio empresarias que de un momento a otro surgen en internet, llamada Jules, y que es interpretada justamente por Anne Hathaway. Y bueno, ¿qué pasa? Que en esta compañía, pues de pronto deciden hacer una especie de labor social, ¿no? Que es que personas retiradas ingresen como becarios, o como se le conoce aquí en Perú, como practicantes a la compañía, ¿no? Como una forma, pues, de labor social para que los ancianos, digamos así, se entretengan, prueben cosas nuevas, etc. Y es así como llega, pues, Ben, que es interpretado por Robert De Niro. Es así como llega este hombre que fue vicepresidente, si mal no recuerdo, de marketing, de una vieja compañía que imprimía directorios de teléfono, ¿no? Algo que es, pues, en estos tiempos ya se usa poco, casi nada. Y bueno, ya él estuvo trabajando en esa compañía, creo, 40 años o algo así. Y bueno, y se retiró. Entonces, como tenía nostalgia del trabajo, pues decide entrar a este programa, ¿no? Este programa especial. Y bueno, resulta que él, pues, termina trabajando con la dueña del negocio, que es Jules. Y ahí, pues, se crea una química muy interesante, podríamos decir, entre casi padre e hija o mentor pupila. La parte, digamos, del conflicto de la película es, por un lado, que los socios de la compañía le piden a Jules, pues, que ya no la dirija, ¿no? Que su forma de manejarla, pues, como que le está causando cierto temor a los inversionistas y prefieren que ella contrate a un CEO, ¿no? A un gerente general, llamémoslo así. Ella en un principio se rehúsa hacerlo, porque, bueno, la compañía es de ella, ella ama su compañía, ella se da por entero al trabajo de la compañía. Ella fue quien la hizo crecer de manera, pues, exponencial en pocos años. Y como que se niega un poco a ello, pero, bueno, tras la insistencia de los socios, llamémoslo así, y también por un conflicto interno familiar que ella tiene. Porque ella es la que trabaja, ¿no? Y es su esposo la que se queda en casa con su hija y esto crea, pues, un conflicto en el matrimonio que, bueno, no sé si esto es spoiler, porque se ha estrenado hace dos años. Ya la están dando en la tele, pero, de todas maneras, no voy a decir nada más para que no se arruine para aquellos que no la han visto y la quieran ver. Pero, bueno, entonces tenía conflictos en ambos frentes, ¿no? Tanto en el trabajo como en casa. Así que ella accede y entonces comienzan las entrevistas, pues, a estos CEOs, ¿no? A estos empresarios y a ella, pues, no le agrada ninguno. Y es en esta búsqueda en que la relación entre Ben y ella, pues, se fortalece. Y es interesante porque genera una química muy especial entre ellos. No solo ya de practicante, de becario a jefe, sino ya casi de amigos, ¿no? No voy a ir más allá para no arruinarles la película. Un aspecto interesante a destacar es que da esta propuesta, ¿no? Justamente de que es la mujer la que hace el negocio, la que se enfrenta a este mundo corporativo. Y es el hombre, en cambio, quien deja su profesión para dedicarse al hogar. Y en la película uno podría esperar de que al final se va a dar esta típica, digamos, conclusión de que el anciano Ben, el experimentado hombre, al final tome las riendas del negocio para ayudar a la pobre mujer que es incapaz de llevar el negocio por su cuenta y necesita ayuda extra. Pero al final no es así. Y entonces, eso creo que es interesante de la película. Eso es algo que se destaca dentro de la película. Más allá de las obviedades, más allá de algo un poco interesante. Creo que se destaca ese mensaje en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que las situaciones cómicas funcionan muy bien. Funciona, hay química entre los actores, no solamente entre los principales, sino también en los secundarios. Pues bien, amigos, si van a ver una peli este fin de semana y quieren algo ligero, algo para verlo en familia, algo para divertirse, pues le recomiendo esta película. El de Inter, el becario o el pasante de moda, que me pareció muy entretenida, la verdad. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao. Chao.